Bueno, Palmeiras ha conseguido campeón del fútbol brasileño hoy y ha sido del Solares del presidente Bolsonaro elegido. Tenemos imágenes del partido, por favor, vamos rapidito a lo que ocurrió justamente hoy en el Estadio San Januario, en Río de Janeiro, en donde logró esa clasificación, es campeón de Brasil, del Brasileirao, el torneo más importante para muchos. El Solín que tiene 20 equipos, son 38 fechas, vuelvo a decir que el torneo es más grande, pero en una sola, es un solo torneo que comienza y ya está terminando. El equipo de Palmeiras va a lograr vencer de visitante 1 a 0, con una camiseta muy bonita, diferente, el Vertown, como le llaman, al equipo de San Pablo, que en este estadio... ...tirada de bola para o time do Vasco, bateu Maxi López, fue travado, voltou o rebote y o Everton pega. A contagem regressiva continua, faltan 2 minutos e meio. ...y está expulso o Pikachu, o Mike joga para longe... ...y o Palmeiras... ...hace algunos instantes. Vamos al saludo, por favor. Vamos al saludo. ¿Tenemos a Bolsonaro? ¿Lo tenés a Bolsonaro, no? Muy emocionado, por supuesto, del presidente electo de Brasil, ¿sí? A ver, escuchálo. Nossos parabéns a grande torcida palmeirense de todo o Brasil, por este merecido título. Eu devo o meu nome ao craque da seleção e do Palmeiras, Jair Rosa Pinto. Nascemos no mesmo dia, 21 de março. Na democracia, o rodízio é essa luta. No futebol, rodízio apenas na churrascaria. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, estamos juntos. Assim celebraba, então, Jair Bolsonaro como presidente. O ex-presidente de Lula da Silva, hoje detenido, era presidente de outro equipo de São Paulo, o famoso Corinthians.